En este vídeo os voy a mostrar la integral definida y su interpretación geométrica. Una integral definida es una integral donde se consideran límites de integración, un límite inferior a y un límite superior b. a y b definen el intervalo en el cual integramos la función f. Vamos a ver la interpretación geométrica de esta integral definida. Ahora, supongamos que la función f de x es positiva para todo x en el intervalo a, b. En este caso, la integral definida de f será el área de esta región. La región encerrada entre la gráfica de la función, la recta x igual a a, la recta x igual a b y el eje x. Como esta integral es una integral positiva, representará el área de esta región. Supongamos ahora que la función f de x es negativa para todo x en el intervalo a, b. Si lo que queremos es calcular el área encerrada entre la gráfica de la función, el eje x, las rectas x igual a a y la recta x igual a b, en este caso el área será menos la integral definida. Esta integral es negativa y la cambiamos de signo para calcular un área. Si dentro del intervalo a, b, hay tramos donde la función f es positiva y tramos donde es negativa, como aquí, aquí la función sería positiva, aquí sería negativa, aquí sería positiva. Si queremos calcular este área, lo que tenemos que hacer es miramos para qué valores la función f corta el eje x. En este caso será para x igual a c y para x igual a d. Y para calcular el área lo que hacemos es una suma de tres integrales. Integramos entre a y c f de x, porque es positiva. Entre c y d le tenemos que cambiar de signo. Y entre d y b integramos la función f de x que es positiva. En este caso lo que sería, lo que estamos haciendo es una integral positiva más otra integral positiva más otra integral positiva, que sería este área más este área más este área. Supongamos que queremos calcular ahora el área de una región que está encerrada entre las gráficas de una función f, una función g, sería esta región, x igual a a y x igual a b. Como en este caso las dos funciones son positivas, para calcular el área, lo que hacemos es el área encerrada por la gráfica de la f, le restamos el área encerrada por la gráfica de la g, ¿vale? A este área le restamos esta. Con lo cual, el área de la región encerrada por las gráficas de las dos funciones será la integral entre a y b, df de x menos g de x, diferencial de x. Supongamos ahora que las dos funciones son negativas en el intervalo b y queremos calcular el área de la región encerrada entre las dos. En este caso, nos sirve la misma fórmula de arriba. El área vuelve a ser la integral entre a y b, df de x menos g de x, diferencial de x. Supongamos que tenemos ahora esta situación, que la función f de x es positiva y la función g de x es negativa y queremos calcular el área de la región encerrada entre las gráficas de las dos funciones para x entre a y b. Vuelve a servirnos la fórmula de antes. El área es la integral entre a y b, df de x menos g de x, diferencial de x. Por último, si lo que queremos es calcular el área encerrada entre las gráficas de las dos funciones y estas dos funciones se cortan entre sí, queremos calcular este área más este área. Lo que tenemos que hacer es, buscamos los puntos en los que se cortan las funciones. En este caso, estoy suponiendo que se cortan en x igual a a, en x igual a b, y yo quiero calcular estas dos áreas. Pues lo que tengo que hacer es buscar este punto de corte x igual a c. Y el área se calcula como antes, es integrar en cada intervalo y hacemos la función que está por encima menos la función que está por debajo, es lo que tenemos que hacer siempre. Integrar en nuestro intervalo la función que está por encima menos la que está por debajo. Entonces, si estamos entre a y c, la función que está por encima es la función g y la que está por debajo es la f. Pues entre a y c, tengo que hacer g de x menos f de x. Y después, entre c y b, la que está por encima es la f y la que está por debajo es la g. Pues de esta forma, calcularía el área de la región encerrada entre las gráficas de las dos funciones. Pues de esta forma, calcularía el área de la región encerrada entre las dos funciones.